Música Continuando con nuestro programa Iglesia y Actualidad Como cada miércoles ustedes saben que el Papa Francisco tiene sus catequesis interesantísimas En esta ocasión continúa con la relativa a la carta de San Pablo a los Gálatas Es importante que pongamos atención a estas enseñanzas Y para eso vamos a dar la oportunidad que ustedes puedan ver el video a continuación Queridos hermanos y hermanas Seguimos profundizando en el concepto de libertad que San Pablo ofrece a los Gálatas La vida nueva en Cristo es una llamada a la libertad Pero ¿cómo se expresa esa libertad? El apóstol presenta dos ideas contrapuestas Por un lado una falsa concepción de la libertad que considera que todo es lícito Que vive según el instinto, las pulsiones, los deseos egoístas Siguiendo los criterios de me gusta o no me gusta Esa es una libertad vacía y que nos deja vacíos por dentro Por el contrario, la verdadera libertad, la libertad en Cristo No busca el propio interés Sino que está guiada por el amor Y se expresa en el servicio de los demás Somos verdaderamente libres Cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean De modo particular a los pobres El amor nos hace libres Nos lleva a elegir y obrar el bien Nos mueve a servir Por otra parte, no olvidemos que la caridad Tiene también una dimensión social Es decir, que no deja a nadie al margen No es selectiva Sino que busca el bien de todos Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española Veo que allí están las ministras de los enfermos Queridos hermanos, después de haber visto este video En el que Papa, como cada miércoles Nos da su enseñanza tan riquísima Con relación a esta catequesis Vemos algo puntual Continuamos, él sigue resaltando Que somos personas llamadas a la libertad Y algo a resaltar es Que somos libres en la medida En la que servimos a los pobres Y ser libres No significa antojadizamente Hacer lo que me da O lo que te da Como dice vulgarmente La gana Ser libre para amar Ser libre para optar siempre por el bien Por optar siempre por aquello que libera No solamente que nos libera a nosotros Libera al hermano con el que convivimos Y por el que estamos llamados a dar incluso la vida Como tal cual lo hizo el maestro ¿Qué usted dice padre? Bien, como ya tú resaltabas El Papa nos sigue invitando A que podamos seguir reflexionando Acerca del tema de la libertad Recordemos que los gálatas Tenían un libertinaje ¿Verdad? Donde la enseñanza Que él llevaba Era tergiversada por algunos falsos apóstoles Que querían distorsionar el mensaje Y el Papa resalta Como ustedes han podido observar En el video Es que La libertad El que vive en Cristo Jesús Es una persona llamada a vivir la libertad La libertad interior A la que se refiere la palabra de Dios Porque podemos tener Una Este Privado Podemos estar privados de libertad física Y ser libre interiormente Y entonces me llama mucho la atención Porque el Papa también Contrapone Los dos elementos de la libertad Porque hay algunas personas que dicen Libertad Es para hacer lo que yo quiero Malinterpretas ¿Verdad? Malinterpretas Hacer lo que le vienen ganas Y entonces yo soy libre Para lo que yo quiero hacer Y entonces ese tipo de libertad Que habla Llanamente la gente Eso se llama libertinaje Es el sentido Negativo De la verdadera libertad Y dice el Papa Que la verdadera libertad Me compromete A dar la mano Por las personas Que están a nuestro alrededor Porque tiene una implicación social Este Un llamado A la caridad A amar Entonces servir Amar y servir Y Recuerdo ahora Mi lema sacerdotal Que yo decía Amar y servir Al estilo de Jesús Buen Pastor A eso es que estamos llamados A imitar A quien realmente Nos viene A dar libertad Y a adentrarnos En un misterio de amor Que es Jesús Entonces la libertad No es opción Para elegir siempre el bien En beneficio De las personas Que están a nuestro lado Que interesante De verdad Algo muy también interesante Que él hablaba El Papa Francisco Sobre esta libertad Y sabemos que la libertad La podemos encontrar Solo en Jesucristo De lo contrario Como ya ustedes han dicho Pues no vamos a tener libertad Y en ese servicio Que nosotros como cristianos Pues tenemos Estamos verdad Llamados A servir A aquellos que de verdad Pues lo necesiten Él también decía Algo muy Muy importante Y es que Él decía Que la libertad Realmente para nosotros Es un tesoro La libertad Es un tesoro Para cada uno De nosotros Y es importante Nosotros poderlo Poner de manifiesto Ese tesoro De sentirnos libres Y que otros También lo puedan ser Yo recuerdo Que en la Biblia También en los En las películas Que uno puede ver De los libros De la Biblia De los apóstoles Uno puede ver En esos apóstoles Cuando Y en los grandes santos También De nuestra iglesia Como se sentían Esos grandes santos Y apóstoles Libres Realmente cuando Servían verdaderamente Cuando el amor De ellos Se derramaba En esas comunidades Y en eso Que ellos hacían O sea que La libertad Está en el servicio Como sinónimo De amor y servicio Así es que Yo creo que Estas enseñanzas Del Papa Queremos nosotros Motivarle cada día A ustedes Que continúen pues Chequeándola La pueden buscar fácil Como decía El padre Hace un tiempo La pueden buscar Por Youtube Y ahí La van a encontrar Porque de verdad No tienen desperdicio Estas enseñanzas Papá Y encontré Y recordemos Que esta catequesis Esta enseñanza No es solamente Para nosotros Limitarnos a oír Esta enseñanza Tiene que Producir Una transformación En cada uno De nosotros Porque la La dimensión moral De la vida cristiana Tiene que ejecutarse Por eso el Papa Nos recordaba Que la libertad Nos lleva al compromiso Con el hermano Exactamente Y yo creo que Todos tenemos Alguien que podemos Servir Dice Hay una expresión Este Felipe Y Lusitania Que nadie es tan rico Que no necesite Ni nadie tan pobre Que no pueda dar algo Todos podemos colaborar Podemos colaborar Por el bien De los hermanos Algo que no Resaltamos Y es importante Es la Cuando el Papa Iniciaba Se acercó Un niño Especial Y ese gesto De fraternidad De amor De apertura Del Papa Hacia este niño Y esa libertad En el que Siempre actúan Los niños Él lo resaltó Y dijo Que tenemos que ser Como niños Y ese Cuando somos Verdaderamente Libres Pero No libres Bajo libertinajes Ni Ni fundamentados En criterios Añejos Nos movemos Con amor Nos movemos Con libertad Y nunca Para dañar Y nunca Tampoco Para esclavizar Y algo Que quiero Resaltar Es Que el Papa Francisco Pues Resume el Plantamiento Dice Si la libertad No está Al servicio Del bien Que sucede Corre el riesgo De ser estéril Y no dar frutos Y Estamos llamados A dar frutos Frutos En la sociedad Frutos Donde quiera Que nos movamos Y en la medida En que esos frutos Se vean Ahí está La libertad Porque el que es libre Ama El que es libre Dice las cosas Como son Pero no desde Su conveniencia Personal Sino Común Global Y hacer una Apostar A una Sociedad Más justa Más libre Debe hacerse Desde los valores Y desde el amor Que hace libre A los otros Que lindo Amén Verdad De verdad Que muy bonito Y volviendo otra vez Porque de verdad Me conmovió bastante Ese video De que El niño demostró En esa enseñanza Del mismo Papa De ser Verdad Libre Como ese niño Se tomó La audacia Como decimos Verdad Fue tan 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 tierno Hasta donde estaba el Papa Para pedirle El solideo Al Papa Y como él salía Desde ahí Con esa libertad Con su solideo Opuestos Y todo Y es una gran enseñanza También del niño Pablo De 10 años Que hizo eso El día precisamente Digo el Papa Estaba hablando De tener esa libertad Fue muy tierno Y muy bonito Yo creo que Padre Hablar de la libertad De nosotros Como cristianos Es algo que Nos lleva A un compromiso Como ya usted lo decía Si yo creo que También el Papa Con este tipo De práctica Habla precisamente De lo que Debe de ser Un pastor De cara Al pueblo O a la feligresía Que debe acompañar Y es la de ser Siempre una persona Cercana Papa Francisco Es un prelado Porque a veces Somos libres Pero a veces La prepotencia La arrogancia Nos alejan Del verdadero sentido Del evangelio Y recordemos Que el que se dedica A servir al Señor Tiene que estar Implegnado De la palabra de Dios Y Jesús Vino al mundo A hacerse lodo A hacerse tierra Para desde nuestras Fragilidades Y el pecado Resaltar Nuestra vida De dignidad Y exaltarla A la más alta Instancia divina Que es llevarnos A Dios Esa es la meta Del Señor Para con nosotros De manera que Esta enseñanza Nos lleva a nosotros También a hacer lo mismo A ser humildes En el Señor Y hay una cita bíblica Que para ser libre Cristo nos libertó Exacto Y esa libertad Nace también Cuando nos hacemos Criaturas nuevas En el Espíritu Santo Y cuando Tenemos el Espíritu Santo Y hacemos Permitimos fluir Todos esos frutos El amor La paz La caridad Entonces Los demás Pueden Pueden ser Liberados También Con todo Lo que nosotros Hacemos Y decimos Así que Queridos hermanos Con esta Maravillosa Reflexión Que sabemos Que ustedes La van a poner En práctica Como ya Nosotros También estamos Intentando Ponerla en práctica Vamos a hacer Una pausa Y volvemos En breve Música 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 Música